Oye, ¿cómo le parece que en estos días me compré un perro? Me compré un perro, la cosa más impresionante, hombre, y le enseñé a hablar. Le enseñé a hablar al perro, entonces el perro ya era muy educado, entonces yo llegué y lo llamaba, por ejemplo, y le decía ¡Perro, ha visto las anclas mías! ¡Wow! ¡Tráigamelas! ¡Wow, wow! ¿Cómo hay que no? Entonces, ¡Wow! me decía que sí. Y ¡Wow, wow! me decía que no. Era muy resabiado, pero era buena gente. Entonces me fui yo de paseo, y cierto día llamé yo a la casa. ¡Aló! Y yo escuché que era el perro que me contestaba. ¡Wow! Y yo... ¡Oh, perro! ¡Oh, mi mujer está ahí! ¡Wow! Y entonces, ¡pásemela! ¡Ella no puede pasar! ¡Wow, wow! O sea, que no podía pasar. Yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Y es que está acompañada. ¡Wow! Y yo, ¿por alguna amiga? ¡Wow, wow! ¿Por algún amigo? ¡Wow! Y ¿dónde están? ¿En la sala? ¡Wow, wow! ¿En la cocina? ¡Wow, wow! ¿En mi alcoba? ¡Wow! Y yo, ¿pero qué? ¿Están charlando? ¡Wow, wow! ¿Están viendo televisión? ¡Wow, wow! Entonces, ¿dónde están? ¿En la cama? ¡Wow! Y yo, ¿pero están con ropa? ¡Wow, wow! ¿Cómo que están sin ropa? ¡Están sin ropa! ¡Wow! Y yo, ¿y qué están haciendo? Y el perro quedó callado. Y yo, ¡perro! ¡Contéstame! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y el perro... ¡Ja, ja, 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 ja!